Cambiamos de tema radicalmente y vamos a esto, una mujer que ha rodado más que la extinta Lady Luna Ha sido mi amiga, mi hermana, la condesa ¿Cómo fue que te dije ayer? Corrida Que se comió casi dos bandejas de chicharrón, es mejor el que come Pero mire, aparte de que ella come mucho también, ella por lo general es bien trabajadora Ella estuvo en el plan social de la presidencia, ha sido presentadora en programas matutinos Ha sido presentadora en programas sexuales Ha sido presentadora en programas de política, de entretenimiento De paneles Pero nunca se queda fija en ningún lado ¿Por qué será eso? Nalga extraordinaria No, pero esa es de ella, ya Almas Almas, almas, que tú eres muy enfermo Ella es creadora, pero como que no pega Vamos a ver, si ahora con mía se pega, pega en la belleza es mía ¿Está con mía se pega en la belleza es mía? Sí No Es que tú te gustas exagerar, Alice No, es verdad, esa es la noticia ¿Qué es la noticia? Que sí Entró hoy Pero qué bueno, año nuevo, proyecto nuevo Ahora, le voy a decir algo Ajá, a ver Atención, ven conmigo, mía se pega Ay, estoy mala Mira, mía se pega lo que te voy a decir Ay, estoy mala Estás contratando a una persona que tiene mucha capacidad Sí Que es una mujer influyente Sí Que no tiene pelos en la lengua Sí Y que está acostumbrada a ser protagonista Ah Entonces tú siempre contratas a Mope En este caso, Ariley de Villanueva, la condesa Te va a robar los caramelos Y condesa, te auguro, muy poco tiempo O al revés ¿Cómo tomo el mensaje? Mira, o al revés ¿Mira o malo? Tú no sabes si hay una sociedad ahí Porque no creo que Condesa Siendo ella Se meta ahí como Mope Ahí tiene que haber una sociedad Conociendo Me dicen que va a empezar dos días por semana Conociendo a mía No quiero que le dé trabajo de gratis a la condesa Mía Subrenta los espacios No, pero también Sí La condesa está enchufada Para doctor asociado Para nadie es un secreto que la condesa es muy buena Con las relaciones públicas Ey, ey, ey Ay, Dios mío Son las cuatro de la tarde Más respeto, Lidiavi Más respeto con la condesa Aunque se jarte como nadie Que óyeme Mi seña es por las harturas de chicharrón Que tú le estás hablando No, o sea, esa mujer comió anoche La condesa es la mujer La que más ayuda en este país Insisto Y la que más come Como ella es muy buena Con las relaciones públicas Cualquiera quisiera ser amigo de la condesa Hablando de la condesa Es un tema al margen Pero con la condesa Ah, cuesta ¿Ustedes vieron eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Dónde subió la tora a la condesa? No Ay, no, cuenta, no, ven Vechazo Pero eche el cuento No, pero eche el cuento No, pero eche el cuento César Emilio Peral Traduzador Y en caso de quien Lo echó pa'lante y demás Ay, la bandera Y mencionaron un programa Como que supuestamente La condesa se enteró Y le avisó Y el fobio ahí Que fuera la condesa Que ya Entra en la tora Entra en la tora No, no, no Óyeme Si hay alguien A quien no debemos creerle mucho Es a ella Pero no es ella que lo dice Perdón No es ella que lo dice Es un noticiero Es una acusación muy seria Que tú estás haciendo No fue ella Que no fue ella Perdón En el Instagram de la tora Ok, vamos a hacer algo Vamos a hablar de investigación Ay, pero que noticia Proto tan fuerte Antes de irnos a la pausa Vamos con una noticia En calidad de primicia Que no Pero que ella le avisó Para que usted fuera Que no Máralo Morena del Tocio Si eso, coño Tanto que habla e interrumpe Señora, estamos en el aire Me tienes harto Ven, hay que hacer una noticia fuerte Yo voy a pedir Para el año Una mujer que no interrumpa tanto Te deja hacer la noticia Pregúntenle Pregúntenle Carlos Rubio Ven acá, por favor Estoy anonadada Estoy anonadada